Música El sábado de mañana, pero mismo para salir también del COVID, de todas las cosas que a veces nos tienen preocupados, que no hay que descuidarlas, pero que un poco todas las áreas que han estado trabajando en este tema, y sin duda que es una etapa donde la terminal no funciona, el próximo paso es el piso, ahí que con las espaldas estamos avanzando en un acuerdo donde pondría el hormigón, y la mano de obra la haríamos con empleados municipales, y bueno, vamos a trabajar en la reforma, próximamente tenemos que estar licitando, estar venciendo el comodato, el contrato de locación de Arcon, donde hay una posibilidad de hacer algo en conjunto, es decir, mejorar la terminal en conjunto con la parte privada, así que, bueno, agradecerles a ustedes que estén acá y... Bueno, efectivamente, con prefacciones aquí en la terminal, ¿no? Sí, queríamos que nos acompañaran también, sabiendo que por ahí uno a veces no puede invitar a todos los medios, teniendo en cuenta la situación que estamos pasando, lo mismo con algunos funcionarios, en esto agradecerles a los referentes de las distintas áreas, es decir, los que coordinan terminal, el área de servicio público, el área de desarrollo urbano, que han trabajado para que los baños hoy estén impecables, es decir, realmente uno da satisfacción poder recorrer y ver esta puesta en funcionamiento, este equipamiento que se ha hecho en los baños, donde lo hemos hecho a un nivel diferente y superior a lo que tenía anteriormente, con una reforma y modificación prácticamente del 100% de todo lo que eran los artefactos, y que, bueno, que estamos encaminando eso, la terminal tiene que ser la cara de la ciudad, lo dijimos del principio, y bueno, vamos a ir trabajando en conjunto con la parte privada, ahora vamos a hacer una parte del piso, que también, esto debemos agradecer a la CESPAL, que ha estado, que va también a poner su parte, es decir, lo que tiene que ver con el hormigón, vamos a hacerlo con mano de obra municipal, teniendo en cuenta que también hay muchos servicios que no se están prestando, entonces vamos a reubicar el personal desde el área de servicio público, y bueno, estamos trabajando también en una parte amplia, lo que tiene que ver con proyectos y también llevarlo de a poco a lo que es la mejor en la terminal, que es la cara de la ciudad. Bien, y también, bueno, por ahí la gente con alguna sugerencia que tiene que ver con la terminal misma, que hace a los lugares para poder esperar, los colectivos, y bueno, también por ahí cubrir las necesidades y las inquietudes que tienen también quienes tienen, en este caso, la compitería, hay que acondicionar. Sí, sí, ahí hemos dispuesto, poco a pedido de la gente, es decir, poco a pedido, a pedido de la gente, en definitiva, se ha dispuesto la colocación de bancos para lo que es la espera del colectivo, la gente que compra el pasaje y que tiene que esperar su tiempo, más allá que está el espacio interno, que también es de espera, pero que afuera también es un lugar donde se acumula mucha gente y que es mucha gente grande que a veces tiene que estar parada. Entonces hemos dispuesto a reacomodar, es decir, una parte que usaban las mesas externas del bar, que no estaban dentro de la licitación, pero que siempre el municipio se adhía. Y bueno, vamos a hacer una propuesta diferente para que la gente del bar o de la confitería pueda reacondicionar el espacio externo también, con otra propuesta, pero que la gente también pueda disponer de la parte externa de la confitería, pero que el que no tiene necesidad de sentarse a una mesa o porque no tenga recursos, por lo que sea, pueda disponer también de un lugar para la espera del colectivo. Otro de los hechos importantes en la semana tiene que ver con reuniones que se han llevado a cabo en lo que hace a Cloaca del sector sur, ¿no? Estuvimos con la empresa, estuvimos recorriendo la obra, la obra se ha iniciado, a pesar de todos los inconvenientes, la problemática que significa hoy, trabajar desde una obra pública, por más que esté autorizada la circulación de la gente, bueno, hace a la cantidad de personas en el lugar, se ha comenzado a trabajar con la obra, se está haciendo la planta de Fluente, es decir, a la planta de Fluente la estación de bombeo, que va a ser la derivadora de todos los residuos cloacales de la ciudad del sur, que van a llegar a esa planta y que van a ir a la planta de Arcor, que es la que hace el tratamiento. Estuvimos recorriendo, bueno, se está trabajando, estaba estipulado que para febrero del año próximo pudiera estar terminada, bueno, hablando ahí con la gente de la empresa, posiblemente se estira un tiempo más, nos va a dar tiempo para poder, una vez que salgamos de toda esta situación, comenzar a trabajar o seguir, revolver a trabajar con la CESPAL para todo lo que es la obra interna, la red domiciliaria. Intendente, como siempre, gracias. Gracias, Fabio.